¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Clash of Cups, reventar el vídeo con un montón de likes, chicos, quiero que este vídeo llegue a 100 likes en menos de 24 horas y que todo el mundo que esté viendo este vídeo se suscriba para más coches fusionados. Ahora sí, chicos, lo habréis visto en la miniatura del vídeo y es que ya puedo fusionar este coche. Como veía que las aperturas de máquinas no lo conseguía, he estado abriendo máquinas por mi cuenta. Ya me ha salido, chicos, la rueda, ese coche que hacía falta para fusionar el nuevo coche, que no sé ni cómo se llama. Hacían falta 9 ruedas, bueno, me ha salido y con las gemas que tenía, casi unas 300 y estáis viendo con las que me he quedado, pues lo he mejorado 8 veces para tener 9 ruedas. Y nada, ¿por qué no le diría fusionar? Y vemos ya el coche. ¡Vamos allá! MD-T1, así se llama el coche. Habilidad especial, freno de mano para activar un derrape ajustable. ¿Qué quiere decir esto, chicos? No lo sé, ahora lo veré en partida. Bueno, os voy a dejar una buena partida que haga, jugando con este coche, en cualquier mapa del juego. Espero de corazón que os guste este coche, chicos, que disfrutéis la partida. Nada, os dejo ya con ella. Venga, un saludo y hasta la próxima. 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 Venga, un saludo y hasta la próxima.